Soy un joven dedicado a mi estudio y asimismo me disfruto del poli. Por eso me gustaría representarlos en los órganos de participación para que podamos mejorar nuestra etapa en el poli y ser mejores gran colombianos. Como representante seré capaz de llevar tu voz como estudiante gran colombiano hacia las directivas de esta grandiosa institución para crear un ambiente de democracia en el poli.